En este espacio tenemos la presencia de varias culturas prehispánicas. Está básicamente Chorrera y también está Bahía. Lo que tenemos aquí de la cultura machalilla es poco. En cambio, en el otro sitio que fue el que excavó Estrada y que está en el cementerio actual, ahí sí hay una ocupación solo de la cultura machalilla. Entonces estos datos también nos están dando la pauta de cómo la gente elegía en la antigüedad los sitios para ocuparse y que esto variaba según las épocas. Esto puede tener que ver con, por ejemplo, cambios climáticos entre una época y otra o con decisiones de subsistencia. Por ejemplo, si estaban más orientados hacia la subsistencia con recursos marítimos o si estaban orientados hacia la subsistencia con recursos de la agricultura. Según eso van a decidir dónde asentarse en diferentes momentos. ¿Qué hemos encontrado hasta ahora de interesante? Que puedo decir como resultados preliminares. Encontramos una tumba, un solo individuo que probablemente sea de la cultura Bahía, sospechamos, pero eso tiene que pasar todavía por diferentes tipos de análisis. Hemos encontrado, y esto es especialmente interesante, mucha concha trabajada. Es decir, muchas herramientas de concha, mucha evidencia de que la gente aquí estaba no solo consumiendo la concha de diferentes tipos como alimentos, sino que realmente la están cortando, la están trabajando, están haciendo herramientas de ella. Es decir, podemos estar en un espacio probablemente donde hubo un taller antiguo. Y un taller desde muy temprano, porque cuando hablamos de la cultura chorrera estamos hablando de alrededor de 3.000 años de antigüedad. Están trabajando la concha para diferentes efectos. Tenemos también muchísimos huesos de pescado, de varios tipos de pescado. Esto probablemente nos da la pauta también de su alimentación. Luego tenemos, muy interesante, la cerámica iridicente, que es una de las cerámicas más famosas de nuestro país por su belleza de acabado, porque al mojarla tiene un brillo como metálico, tiene una dureza muy especial. Y estamos encontrando lo que parecen ser los restos de los pigmentos con los que elaboraron también este tipo de declaración muy característica solo de esta cultura. Eso podría decir como resultados preliminares. ¿Se puede definir que este ha sido un sitio como un taller? Hay indicios de que pudo haber sido un taller. Sí, básicamente el sitio que tenemos parece ser un basurero. Y un basurero al arqueólogo es el que le da la mejor información, en el sentido de que podemos saber qué vajilla estaba usando, qué comieron, todo lo que desecharon, ¿verdad? Todo lo que se dañó lo echaban ahí y eso nos deja ver sus herramientas, muchas informaciones interesantes.